El tiempo en la revista comenzando el fin de semana. Informarles amigos que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura está ahora es de 20 grados. La mínima en la madrugada fue 19. La máxima para esta tarde llegará hasta los 24. Con un cielo principalmente cubierto, no se descartan las precipitaciones. Además de una humedad relativa que supera el 90% y vientos que soplan del sur. Vamos ahora por favor hasta Montero al norte. Temperatura actual 22 grados. La mínima fue 21. La máxima será de 26. Han bajado las temperaturas, lo hemos notado desde esta madrugada. En Camiri, por ejemplo, chubascos. 16 grados tenemos hasta el momento. 15 grados fue la temperatura mínima. 23 grados será la máxima. Veamos el panorama para este séptimo día del mes de diciembre en Valle Grande. Muy buenos días. 12 grados la temperatura actual. La mínima fue 10. La máxima será de 18. Juntos vamos por favor al este. Aquí está Roboré. Temperatura actual 21 grados. La mínima fue 19. La máxima será de 30. Vamos a seguir haciendo nuestro recorrido. Aquí llegamos a San Ignacio de Velasco. En el lugar tenemos 22 grados. La mínima fue 21. La máxima será de 30. Temperaturas altas acompañadas por lluvias. En Puerto Suárez, cielo totalmente despejado. A diferencia de los otros municipios, 23 grados tenemos hasta el momento. 22 fue la mínima. La máxima será de 34 grados. Atentos al siguiente cuadro. Comenzamos el fin de semana y así estará Santa Cruz de la Sierra. Sábado la mínima será 21. La máxima 30, cielo nublado. Para el domingo la mínima 22. La máxima llegará a los 32. Vuelven a subir las temperaturas. El lunes la mínima 22 grados. La máxima 33, intenso calor. Situación similar tenemos para el martes y para el miércoles. Martes la mínima 22. La máxima 32. Miércoles la mínima 23. La máxima 33 grados. Gracias amigos por su compañía. Tenemos más noticias.